¡Suscríbete! El bandero no se casquetó y que a gusto se quedó Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan Su hermanita a un chaval de rico una hostia le metió Condenada por un juez, no se arrepintió Recurrió esa sentencia y lo dimitió No se puede ser tan sinvergüenza y tener ese caretón Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan, Loli de Juan Loli de Juan, 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 Loli de Loli de Juan Loli de Juan